¡Oh, señores! ¡Oh! ¡Me vuelvo a ver la boca! ¡Porque los jugadores me van a demostrar! ¡Que salen a ganar! ¡Que salen campeón! ¡Que los llevará a esto! ¡Como los llevo yo! ¡Vamos, boca, vamos! ¡Que le pongan huevo! ¡Que ganamos! ¡Ahora hay la tonta! ¡Esto se mueve! ¡Que la copa que el perdero! ¡La gallina, la gallina! ¡Vamos, boca, vamos! ¡Que le pongan huevo! ¡Que salen a punta! ¡Que salen a ganar! ¡Que salen los que le pongan huevo! ¡Que salen a ganar! 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 ¡Que salen a ganar!